Uno de los retos más nasty y más... más terribles para un músico y más específicamente para un guitarrista cuando uno quiere sacar algo... Espérenme... ¿Se va? ¿Se va? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Ah! Estoy que estoy tragando palomitas. En esta tarde lluviosa, triste, solitaria... Ahorita estoy renderizando un video de análisis de una canción, una de Cure. ¿Cuál es? Just Like Heaven. Buenísima, buenísima. Me pidieron otra y esta... Verga, yo me acuerdo y vamos a empezar por lo clásico. No me voy a meter con los grandes compositores, los grandes maestros, ¿no? Esta tiene que ver con composiciones de animes. Este es de un anime que se llama Zero No Tsukaima. Buenísimo, buenísimo. No les voy a hacer ningún spoiler, pero tiene que ver con... Algo fantástico, pero... La trama está muy buena. Los dibujos están bien hechos. Los doblajes están muy bien hechos. O sea, sí es uno muy rescatable. Tiene dos temporadas, yo me eché las dos, obviamente. Considerado dentro de los mejorcitos. Actuales, obviamente. Y esta ya la había escuchado. Y verga. Sí tiene onda. Sacar canciones. Un guitarrista que saque canciones cuando no existe algo que esté haciendo armonía. Acorde. Unión de tres o más notas tocadas al mismo tiempo. Eso es un acorde. Tran, tran, tran. De esa manera dices... Ah, es mayor. Ah, es menor. Ah, es esto. Reconoce inmediatamente. Yo por el tiempo ya sé en qué momento la melodía matcha con la armonía. Y si hay un chelo, si hay un violín, si hay una viola, si hay un arpa. Algo que esté ayudando a eso ya detecto. Pero esto lo da al tiempo. Y lo da la experiencia. Al estar pasando tiempo con la música y el instrumento para... Experimentando. Es algo que yo le digo mucho a mis alumnos. Bueno, por ejemplo, no va mucho con el tema, pero... ¿Cómo pones una cejilla? Si este dedo te está lastimando... Ok, mueve el pulgar un poco arriba. Quizás ayude. O un poco a la derecha o a la izquierda. No solamente como el profesor te dice. Es mucho también de lo que uno dice... A ver, lo voy a poner abajo. Ah, me es más cómodo. O me es más incómodo. Ok. Reestructuras la posición, ¿no? Es todo. Ya dije, voy a estar escupiendo palomitas porque es nefasto. Que se te vaya para atrás y se atoren. Y aquí, bueno... Medio la empecé a escuchar y dije... Epa, es un vals. Es un vals. Dura un minuto cuarenta y uno. Entonces no tiene... No es una canción que dure ochenta mil minutos. O sea, ochenta mil me refiero a cinco minutos, cuatro minutos. Eso sí llega a pesar, ¿no? Como muchas de las que subo. Que se van a una hora, ¿no? Cuarenta minutos. Y hablando de música clásica... ¡Ay! Y específicamente el violín. Yo tomé claves de violín también. De repente salgo en algunos videos acá. O sea, por la posición se ve luego, luego. Si alguien sabe o no. O hace poquito, una semana, un alumno... Bueno, la esposa de uno de mis alumnos me dijo... Oye, pues tú tocas el piano para que no lo afines. Yo, sí, claro. Que de hecho tengo ahí dos pianos pendientes. Si alguien... Si alguien, este... Me puede echar la mano para afinar un piano, díganme. Que no hay gente que se aviente. No, y que tenga la paciencia y la mesura para hacerlo. Más que yo. Este... Me dice... Oye, ¿sabes afinar? ¿Sí? ¿Sabes tocar? ¿Sí? A ver, toca algo. Y ya. O sea, dice... Ah, sí, tocas perfectamente. O sea, la forma de poner la mano y los dedos... Desde ahí detectas, ¿no? Y lo mismo acá. Yo cuando... Hace... ¿Qué es ahora? Hace... Cuatro años, yo creo. Tomé clases de violín. El profesor venía hasta acá a mi casa. Era un señor... De la vieja escuela. O sea, no hay profesores particulares de violín. Que cobren barato. Primero. Algo particular siempre es caro. Siempre. O sea, se paga el tiempo. Se paga el conocimiento. Se paga... Las horas. Todo... Todo pesa. Todo. Entonces... Así como yo doy clase, yo espero... Cuando soy alumno. Cuando he sido alumno. Y cuando fui alumno. Recibir lo mismo. Una retribución. Entonces, en cuanto llegara el profesor, yo ya tenía el violín afinado. Casi, casi aquí ya. Con la... El descansado hombro. Todo, ¿no? Y el arco, ¿no? Nada más llegaba él. Lo sacaba. ¿En qué nos quedamos? ¡Pum! Rápido. Y se aprovechaba la clase... ¡Ah! Se aprovechaba la clase muy bien. Muy bien. Esto es basura ya. No se vale que los perros se lo acomen así. No se vale. Hasta para ellos tiene que ser higiénico. Entonces, o sea, eran clases de... A ver, otra vez. No, hombre. Un violín. Sí. Ahorita, el violín, mi violín lo tiene mi alumna Meli. Se lo presté ahí como para que echara un poquito de relajo. Y lo conociera y viera y demás, ¿no? Sí quiero retomarlo. Es... A fuerza. Ya llevaba... De hecho, subí una canción de un anime que se llama Rose and Maiden. ¿Cómo me daten los valses? Y esta ni se diga. También está chida. Esa está en mi bemol, me parece. Mi bemol. Creo que sí es mi bemol. Chequenla. R3 Rose and Maiden. O R3 Garden Party. Sí. Fiesta del... 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 ¿Cómo se llaman? Ay, Garden. Del... Patio. Jardín. Porque el anime empieza así, con una como reunión en una fiesta y así, ¿no? Y es un vals mayor. O sea, trae cosas bien, bien, bien interesantes. O sea, y fue la primera que dije, a ver, la voy a estudiar. Y mi profesor me dijo, súbela y yo te la checo cuando no pueda, por mi tiempo y demás. O sea, es muy difícil que un profesor de violín tenga tanto tiempo disponible, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, llego con mis alumnos y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Ay, bien, bla, bla, bla. Y se va a la clase. Parte también es platicar con un alumno. O sea, pero yo de este lado, como alumno, o sea, yo quiero exprimir, o quise exprimir a mi profesor tanto, que lo logré. Cobraba 500 pesos la maldita hora. Y obviamente yo los pagaba. Por supuesto que los pagaba. Otra vez, otra vez, otra vez. Mira, hazle así, hazle acá. O sea, tu postura así, bla, bla, bla. Muy bien, muy, pero muy bien. Me regañaba mucho. ¡No uses el oído! Yo, verga. Entonces ya empiezan a leer nota. Se oye horrible. Y de hecho, un violín, cuando uno empieza, es lo peor, ¿no? Qué bueno que aquí el estudio se sacó en contrarruidos, ¿no? O sea, yo puedo estar tocando aquí a las 4 de la mañana, 3. Eches putados acá. La batería incluso. Y no se oye nada allá afuera. Es muy buena ventaja, de hecho. Entonces, las frecuencias agudas no penetran porque van así, ¿no? Entonces, chocan y ahí se quedan. Las graves oscilan así. Entonces, obviamente, traspasan todas las paredes. O sea, así está cañón. Está cañón las graves, ¿no? Entonces, yo podía estar tocando aquí a toda madre, haciendo mis tareas, mis ejercicios. Es un violín Verona. Es de sede italiana. No es la gran cosa. Me costó unos mil pesos en el centro. No, como 900 y tanto. O sea, para empezar un violín así, pues está más que excelente. Y lo estudié en forma. Sí puedo decir, estudié violín en forma. Ahorita, si agarrara el violín, quizás me acordaría. La postura, verga. El vibrato, cabrón. Es lo peor. El puto vibrato. ¡Ay! Ah, aquí está. No, no, no. Horrible el vibrato. Dicen. Pero tocas guitarra, Helio. Yo creo que no es lo mismo, ¿no? Y no tiene nada que ver el pinche violín con la guitarra. Nada, pero nada. No, nefastísimo. Hay dos cosas que yo no recomendaría estudiar. Francés y violín. Verga con mis pinches gustos. Un violín bien ejecutado. Venga. Un violín mal tocado. No. Ni yo mismo me aguantaba el puto ruido. Hasta ni yo me aguantaba. En fin. Vamos a sacar algo de violín. Algo de música clásica en guitarra. Y como abrí el video diciendo lo siguiente. O sea, al no haber una estructura como tal que te diga, es tal, acorde, híjole. Vamos a sacar primero acordes. Y después vamos a sacar la melodía. A ver qué pasa. Solo que en violín yo pienso que está muy limitado. O sea, en guitarra, perdón. Sacar la melodía. Ah, sí, oye, pero... A ver, haz melodía y armonía. Ah. Ah. En el violín solamente puedes hacer melodía. Y ciertas cosas como de armonías. Nada más. Y está cañón porque en el violín no hay trastos. Cáguense. O sea, la guitarra trae trastos y dice, ah, estoy en el quinto, en el séptimo, en el noveno, en el onceavo. Ajá. ¿No? 15, 17, 19, 20, ¿no? Y el violín no. Es al puro tacto y a la memoria muscular. Cáguense, neta. El que quiera estudiar violín, neta, Dios te bendiga, amigo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Vals tres cuartos. Y hasta estoy violando. Hasta estoy dudando. Me cuatrapé porque violín, viola, violando, violín, ya saben. Estoy dudando que sea violín. El violín suena muy agudo. Yo creo que esto es viola. La viola es un poco más grande. La afinación es distinta. Es un loop. Chum, ta, ta, chum, ta, ta, chum, ta, ta. Ormonización en flauta. Octavas, flauta y cuerdas. ¿No se acuerda ya lo sé? Bueno, la progresión ya lo sé. No me fío. Bajémoslo de tono. Bueno, vamos a otro tono. Mejor. Y yo, ay, para... ¿Para qué afine entonces? Fuck you. Fuck you, super bitch. Ahí está. ¿Qué? 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 Lo que si no tengo mucha experiencia son con los bajos Si pasa por tercera ¿Por qué la baje de tono? ¿Por qué utilizo otra guitarra? Porque tengo que poner cejillas Ahora va lo bueno Es un loop Es como esa de Richie Ballins Que saqué Es como la de los Ramones Blitzkrieg Pop Lo mismo Acorde base La séptima del círculo de Mi Mi, Do sostenido menor, Fa sostenido menor Si7 Bueno, de este Si7 un tono atrás La Si7 Se escucha en medio tono abajo Pero no se oye alegre, se oye triste Se oye más abajo Y de hecho coincide porque la cuarta anterior de Si es Fa sostenido Pero se oye triste Tienen que separar cada acorde Así, como si fuera indefinidamente Ese Póngale pausa Así de Como que se oirá Solito, así Por sí solo Sin nada Sin algo, mejor dicho Y así pueden diagnosticar O así Diagnostican o así Lo hago yo Cuando es mayor y cuando es menor ¿Sale? Este Te lo tienen que memorizar Es la séptima Para entrar al tono base Ay Ahí está Chale, esto es este Novena disminuida Sale Ahora La melodía La melodía Generalmente Yo subí también una Zero no Tsukaima De este anime Eh Cheerful Girl Se llama En la otra En la otra En la electroacústica La La verdecita Eh ¿Cómo fue esa? Tarararararara Es igual de violín Pero solamente fue la melodía Aquí estoy haciendo Melodía Primero, bueno Harmonía Y después voy a hacer melodía Mucho tiene que ver Con la posición O sea No necesariamente Tiene que ver De aprendérsela ¿No? O sea Ver patrones Ah, ok Primero es así Ok, yo uso un cuadradito Así esto, así más o menos se manejan este tipo de canciones ok está muy lejos o sea, estoy tratando de simplificarlo lo mejor posible para que tenga o sea, por ejemplo aquí tengo que desplazarme mucho por acá, entonces quizás lo haga por acá ahí está la tal vez está muy lejos ajá espacio junto parte de lo que me dijo mi profesor de violín es esto ver aquí está junto aquí está arriba del primero solo que aquí hay un espacio no está junto como este aquí hay otro espacio aquí hay una pequeña semejanza una apertura pero arriba junto separado separado y acá va en mi bueno, esa parte ya está está en la la do sostenido que es su tercera traten de sacar de sacar las canciones así con ese tipo de solfeo escuchen la melodía desde su perspectiva vean para dónde va hacia arriba agudo y hacia dónde va hacia abajo grave no sé si es aquí no sé si es aquí yo creo que es no sé si es o o ay me confundí es junto medio tono sol sostenido sol sostenido sol sostenido menor tiene semejanza sol sostenido menor eso está difícil eso está difícil eso está difícil la hat está mejor aunque tenga que desplazarme tanto es un mi o sea, ahí escucho la triada de mi mayor eso está difícil ¿será? ahí como era ¿verdad? Ahí está Va, toda ¡Ah! ¿Cómo empezaba? Ah, con mi, claro ¡Qué horror! Se me fue el avión ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jali! La parte difícil es la más fácil ¡Ya se me olvidó! ¡Hoy! ¡Verga! ¡Verga! Ajá, separado, junto Neta, parte de eso, o sea, es un ejercicio que ustedes lo vean como Mi, mi bemol, si, do sostenido, si, do sostenido, la, si, la, si, mi bemol, mi, fa sostenido, bla, 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 sol sostenido, sol sostenido, la, si Que lo vean así está bien, pero también véanlo por figuras, o sea, si no lo ven por figuras o por ciertos patrones se van a hacer unas pelotas impresionantemente horribles Empezando por ahí Yo estaba ensayando ¿Hoy? ¡Casi me frustration No me tengo que equivocar Es como la canción del troll Había un pendejo Que puso esa canción hace tiempo Que estaba aquí afuera Y a todo puto volumen Hijo de puta Ahí escucho otra cosa A ver, espérenme ¿Neta? ¡Ah, chinga! Con razón se escuchaba un poquillo mal Ahí está Ajá ¿Sí? Medio tono, medio tono Medio tono Ahora todo tiene sentido ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Verga! Media hora Eso complica más ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cómo se me va a dar yo? ¡Ah! ¡Qué horrible! Voy a andar pensando en unas muchachonas ¡Va, de nuevo! ¡No, no puedo creerlo! ¡No, no, no! ¡Está infame! Trae unos pases bien agresivos y más ahorita que diagnostiqué que... ¡Pues no! No era ese patrón que yo había diagnosticado difieren ciertas notitas ¡Sí está cañón! Y mucha gente se queja de la música clásica precisamente por eso Espérenme Está en pausa Pausa Ok Porque no es cuadrada O sea, por ejemplo, lo pentatónico O sea, el blues tiene cierto... Si lo pusiéramos en una figura geométrica sería cuadrado La música clásica No, acá no tiene nada de cuadrado Entonces, brinca de acá a acá y de por sí ya es difícil hay que agarrarle solamente el patrón Ahorita sale bien, pero luego me pongo nervioso y eso... no contribuye a echar completo Ahorita 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 Ahí está Todo con dedicación Entrega y amor se puede Digo, esto no tiene nada que ver con el violín El violín es sumamente más extremo que esta chingadera O sea, ya agarré un patrón en el cual digo Ok, junto Separado ¿No? Ya se agarra un patrón y bueno, ya lo puedes tocar, ¿no? En el violino hay trastos, ya lo dije Solamente la memoria del músculo, ¿no? Entonces es una jodita Una jodita Muy bien Pues Una prueba más de que todas las canciones se pueden sacar Aquí hay un Bajo O sea, el bajo lo detecto, eso es el tono Pero el chun chun El dos y el tres Me dan a mí la armonía Y Parte también, por eso la saqué primero de la armonía Parte de la melodía me decía que había en la armonía O sea, una cosa complementa a la otra, ¿no? Y bueno, para los que no sabían que tocaba violín Pues ahí está Chequen ese video de Garden Party Toco horrible O sea, ya hace tiempo que no No toco ni nada Pero ahí Era cuando mejor tocaba Obviamente se me van unas notas horribles O sea, muy, muy, muy feo, ¿no? Pero, pues bueno Lo quise subir como para compartirlo Y de hecho Para que mi profesor también dijera Oye, fallaste aquí, fallaste allá, etc. ¿No? En fin Pues ahí está Un video distinto, obviamente Para que... O sea, no todo es metal No todo es pop Vamos a analizar algo de música clásica Un vals Un loop repetitivo Si ustedes quieren Pero es buen ejercicio para que lo hagan O sea, que lo pasen a la guitarra Y que digan Ah, ya me equivoqué Como yo ahorita, ¿no? Ah, y otra vez, y otra vez, otra vez Ah, ok, así Ok, suena así Por esto, por esto, etc. ¿No? Y es más, sería mucho mejor hacerla Como en un dueto, ¿no? O sea, que alguien haga La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La... ¡La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La! ¡Lo lo 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 lo! Y otra persona haga la melodía Música Bueno, X, ahí está Otro reto superado El reto es fuera